Tradición en cierro, el poder de las máquinas mejor preparadas del país en el circuito pampeano. El turismo carretera emociona al pavimento. Autos impresionantes, toda la potencia, máxima velocidad. Cada fanático espera a su marca en una nueva fecha del campeonato nacional. 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, la Pampa celebra otra vez al turismo carretera. El escenario está listo. Llega otra gran jornada del automovilismo nacional. Turismo carretera, en el Autódromo Provincia de La Pampa. No te lo puedes perder. Gobierno de La Pampa. Oscar Mario Jorge. Más gestión.